A todos les digo que mi hermana se mudó lejos. Eres maestra de ciencias. Tu esposo, él renueva casas. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las tasas de interés. Esa no es mi historia. Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me hice de enemigos. Lo llaman Taskmaster. Controla la habitación roja. Están manipulados. Están conscientes, pero sin voluntad. Debí regresar por ti. Dime cuántas quedan. Suficientes. Tenemos que volver a donde todo empezó. Para que ya no puedan hacerle esto a nadie más. Somos familia. Peleamos con ustedes. No ganarás. Siempre me pareció mejor. No ahondar en el pasado. No. Ok, ¿tienes un plan o me quedo aquí escondida? Sí, mi plan era escapar en el auto. Pues tu plan es pésimo. Tarde o temprano tienes que escoger. Entre lo que el mundo quiere que seas. Y quién eres. Tomé mi decisión. Ya no voy a huir. Esto es lo que pasará. Natasha, no te encorpes. No me estoy encorvando. Después tendrás una joroba. Obedece a tu madre. ¿Es en serio? La espalda recta. Te escucha. Ya, suficiente. Todos ustedes. Yo no dije nada. Esto no es justo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.